Muy buenos días, mi nombre es Rocío Valdés y soy de Paraguay. Me complace comentarles la implementación del Currículum de la Dignidad Humana acá en mi ciudad en Oleari. Conocí a Guaya a través de unos amigos que me invitaron a cursar el CTP y al ir cursando comprendí el valor de la dignidad humana y decidí dar lo mejor para poder defenderla en todos los lugares en donde yo me encontraba. En el proceso de crecimiento en Guaya, conocí lo que era el HTC, el Currículum de la Dignidad Humana. Me gustó por varias razones. Una de ellas es que enfocaba en cuestiones muy puntuales como es el desarrollo personal de los niños, dignidad humana, hábitos saludables, identidad personal. Esto ayudaría a que ellos mismos se puedan comprender a sí mismos y a los demás. El impacto social que tuvo dentro de la institución en la cual trabajé fue mucho más de lo que yo podía esperar. Desde el primer momento en donde yo estuve trabajando con ellos, me di cuenta que ellos no conocían lo que era la palabra dignidad humana, ni tampoco sus padres. Y eso fue el primer impacto que recibimos los voluntarios. Dentro de ese proceso, de cada elección, también me di cuenta que era algo muy nuevo para ellos y también para sus padres. Pero cada vez que íbamos dando esas lecciones, veía un cambio personal en ellos y veía a niños mucho más felices. Bien, el impacto también ocurrió con los padres y con toda la comunidad educativa, ya que no conocían el verdadero valor de la dignidad humana. Tuve testimonio de padres que me comentaban que nunca habían escuchado tal palabra. Esto fue muy impactante para nosotros también. También nos comentaban sobre el cambio que tenían sus hijos al volver a casa. Empezaban a enseñar sobre la dignidad humana a sus vecinos, a sus amigos y a gente de su entorno. El ACTC tuvimos que enseñar en dos idiomas, que es el español y el guaraní. Ya que hablamos comúnmente acá, en guaraní, pues lo tuvimos que enfocar de esa manera. Fundamentalmente por el tema central, que es que todos somos iguales en dignidad y que nadie puede sacarnos nuestra propia dignidad, ¿no? Personalmente, cuando era niña, nunca tuve este tipo de educación. De hecho, muchas de las cosas que aprendí fue en Guaya. Ya siendo joven, a esta edad, pues me reflejaban esos niños y esta es la razón por la cual yo quise implementar para que ellos puedan tener un desarrollo integral más profundo de lo que es la dignidad humana y cómo esto puede impactar sus vidas, así como lo hizo conmigo. El ACTC es la mejor herencia que un padre o una institución puede dejarle a los niños. Para mí, el ACTC es esperanza. Es por eso que fomento que puedan ser aplicados en las instituciones públicas y también por los padres en sus hogares.